La tía se va a inclinar ante mí. ¿Quién será el cachoto? Jimmy. ¡Sale ahí! ¡Póngame con mis dos mejores agentes! ¡Los más intrápidos y sagaces! ¡Los Top One! ¿Súper? ¡Rasadía! ¡Tanta prisa y a la que da nadie! ¡Jimmy el Cachonto! Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Por eso están ustedes aquí. Espera, ustedes y vos son los ideales para aplicarles el novi-vento del profesor Bacterio. La reversicida. ¡Tachán! ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. No lo entiendo. Teletransportación. ¡Le voy a dar yo a usted teletransportación! ¡Ostras! ¿Qué pasa? Y si no me agacho, ve como la viga. ¡Y de mal! ¿Qué ha sido eso? El jefe, que ha tenido un tránsito intestinal de carácter irreversible. ¿Qué significa? Que se ha cagado. ¡Y para esto nos sacan de la cama! ¡Y deja de jugar! Dos. Seis. Diez. Jefe, que se nos pila. ¡Vos sí! ¡A la ya me perdí! ¡Alguien se ríe de la tía! Hay dibujitos animados, déjelos. ¡Tele basuro! Anda, mire qué gracioso. Viene ya su esquela en previsiones para mañana. He 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 he. He he he.